9 años como atleta, 20 como entrenadora en las categorías pioneril, escolar y juvenil, además de coreógrafa y 2 años en la Escuela Nacional de Gimnasia, avalan el desempeño de Katia Ramírez Ortega, nueva metodóloga provincial de gimnasia y sinfuegos, quien con más de la mitad de su vida dedicada a este deporte, nos comenta de su preparación para este momento y expectativas y proyecciones en un colectivo de entrenadores que la apoyan. Algo nuevo para mí, pero algo en lo que me he preparado bastante bien con la comisionada que teníamos anteriormente, que estuvo todo el tiempo apoyándome, enseñándome para prepararme para la nueva tarea que mis compañeros me apoyan. Hasta el momento me han apoyado y me están haciendo bastante caso, pensé que iba a ser difícil porque me soy el más joven y eso, pero no, todo va bien hasta ahora. Ideas que tengo, bueno, pues mantener el trabajo que tenía la comisionada Daisy, que la respeto muchísimo, y nada, apoyarme en ello y nada, y en lo que yo pienso que podemos hacer para mejorar, tratando de hacer buenas captaciones desde las primeras enseñanzas y en la gimnasia rítmica también, tenemos nuevas entrenadoras que se acabaron de graduar y se han insertado al deporte y bueno, que están ahí apoyando también. Pese a sus 40 años, Katia goza de reconocimiento y apoyo de quienes durante tanto tiempo fueron sus compañeros de trabajo en las sesiones de entrenamiento. Realmente con la nueva comisionada nos va bien, fue entrenadora hasta hace unos meses y realmente es muy inteligente, muy dedicada y muy conocedora. De hecho, actualmente, o sea, ahora mismo está aquí en el gimnasio también trabajando con nosotros, ayudándonos, asesorándola y por supuesto compartiendo todo lo que sabe de la gimnasia artística porque fue entrenadora y antes atleta. Y nos va muy bien, nosotros somos un colectivo bien unido y pues seguimos avanzando. El ambiente es de trabajo, ambiente de perseverancia, ambiente de comodidad porque es una compañera de nosotros, nos sentimos bien con ella, ha iniciado muy bien. Ella tiene despegos, se ve que nos apoya. Tiene conocimiento en el deporte, nos ayuda aquí en el gimnasio, supera con nosotros aquí, apoyándole en todo, metodógicamente y técnicamente y llegando el conocimiento, apoyándonos y seguir ayudándonos en todo lo que haga con nosotros aquí, tanto masculino como femenino y generar. Experiencias que se enfocian en materia del deporte que sirve para cambiar un viejo refrán, el cual quedaría mejor si decimos que no hay mejor cuña que la del mismo palo. Deportiva, Primitivo González. Notizor. Entonces... Entonces...